¿Cómo? ¿Están estudiando? Muy bien. Saludos a todos. ¿Está bien? Saludos ahí a Lima, Perú. Saludos a España. Saludos a todos. Vamos a estudiar entonces. Segundo tema de hoy. Recién estudiamos la mirada. Ahora tiene que ver con la grandeza del Shabbat. La grandeza del Shabbat. Voy a empezar. Es un artículo de Radio Cervitón. Ustedes saben que hubo un gran proyecto que se hizo internacional los últimos años. Gran proyecto, Shabbat. Que todos los judíos del mundo se unan y todos juntos cumplan bien el Shabbat. Muy bien. Dice así. Noaj, Noé, está bien. Estuvimos estudiando últimamente todas las siete preceptos de la humanidad. Noaj fue el padre de la tecnología moderna. ¿Por qué? No solo porque construyó la primera nave capaz de navegar los mares, sino también porque, según el Midrash, Noaj inventó la máquina de arar, es decir, el arado de hierro. Como todos sabemos, este avance tecnológico, a pesar de sus muchas ventajas, no logró hacer que la sociedad prediluvio haya sido una sociedad mejor. Según el Midrash, esto lo creo antes de que venga el diluvio. Pero ellos no utilizaron bien estas herramientas. Por el contrario, esta nueva tecnología trajo destrucción. Una vez que los hombres aprendieron cómo trabajar el hierro, fueron capaces también de producir, lamentablemente, armas mortales. La anarquía, la violencia, en hebreo bíblico se dice jamás, se tornaron tan prevalentes que Allende decidió recomenzar una nueva civilización. Por eso Allende decidió, ¿no? ¿Cuál fue el castigo de la generación del diluvio? ¿Cuál fue el pecado de la generación del diluvio? Corrupción total. A nivel hombre al prójimo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que analizamos? Lo estuvimos estudiando muchas veces. Había mucha violencia. Solamente acciones malas. ¿Y qué son acciones malas? Acciones destructivas. Acciones destructivas, pensamientos destructivos, intenciones. Todo era destructivo. Dios decide, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de nuevo. Decide recomenzar, Allende, entonces, la civilización humana. La tecnología moderna es realmente increíble. En tan solo pocos segundos recibimos docenas de fotos digitales en nuestros correos electrónicos y celulares. Hemos visto con nuestros propios ojos casi en tiempo real, ¿está bien? Como desde Argentina hasta Montreal, desde Australia hasta Shanghai, desde Sudáfrica hasta Rusia, literalmente, en todo el mundo, decenas de miles de mujeres judías se juntaron en distintos sitios, en sus ciudades, para preparar sus jalot. Para ese Shabbat que había sido designado a tal efecto. ¿Se acuerdan? Que se hizo hace unos años. La verdad que se viene haciendo todos los años ya. ¿Está bien? Empezó el proyecto Shabbat y todas las mujeres reunieron en un montón de comunidades a hacer la jalot. Y se podía ver, bueno, ahí, instantáneamente lo que estaba pasando en cada país. Entonces, podemos decir, en cierta manera, podemos decir de nuevo, ah, qué bueno que es la tecnología. La tecnología es increíble. No puedo dejar de pensar que el óxito, el éxito de todos los extraordinarios proyectos de Shabbat Internacional, iniciados por el distinguido gran rabino de Sudáfrica, el rabino Warren Goldstein, fue en parte posible, gracias a Facebook, gracias a WhatsApp y gracias a YouTube, que ayudaron a que la idea de observar un Shabbat todos juntos se transforme en una idea viral, o sea, que todos les llegue y que todos lo quieran hacer. Hasta acá, perfecto. Utilizar la tecnología para bien. La misma tecnología que tanto se utiliza para cosas negativas, también puede ser ultramaterialismo, odio, violencia, promiscuidad, fue utilizada por el pueblo judío para difundir y promover la observancia global del Shabbat. Pero hay más que eso. La administración positiva de la tecnología moderna no depende sólo de promover los contenidos correctos. Eso sería una muy buena utilización de la tecnología. Pero no es solamente eso. El Shabbat nos protege contra los efectos secundarios y negativos de la tecnología, porque la tecnología puede tener efectos secundarios o efectos negativos. Y el Shabbat justamente es una protección a eso. ¿Cómo? Ahora lo va a explicar. Sobre todo, sobre todo el Shabbat es una protección a su dependencia y adicción que normalmente la tecnología genera. Me voy a explicar. Piense, por ejemplo, en los smartphones. La tecnología celular se ha convertido en algo peligrosamente adictivo. Yo diría que sí, totalmente adictivo. Sí. En las escuelas los profesores y los educadores no tienen la menor idea de cómo evitar que los estudiantes se distraigan de forma permanente con sus teléfonos celulares. Los padres ven con impotencia como sus niños pequeños prefieren tomar en sus manitos los iPhones o iPads en lugar de las manos de sus mayores. La ansiedad de la separación, como lo llaman en inglés, separation anxiety. Ansiedad de la separación, un concepto que se solía usar en psicología para definir la angustia que sufren los niños cuando se separan de sus padres, define hoy el trauma del adolescente cuando se separa accidentalmente de sus celulares. Lo que tenía que ser el trauma máximo es que se separan de tus padres. Hoy se utilizan las mismas palabras, esa ansiedad, ¿está bien? La ansiedad de la separación. Cuando el niño, ¿vieron? Le sacás el teléfono, le pones re nervioso, como que se le cae el mundo. A los grandes también nos pasa lo mismo, ¿no? A veces en uno de la celular tenés toda tu vida, todo lo que tenés que hacer, está todo organizado, entonces se te rompió el celular. Ah, se te cae. Pero no está bien que sea así. No está bien que sea así. Nadie, sigo, nadie sabe cómo evitar esta dependencia tecnológica. Pero los judíos sí sabemos por lo menos parar en ese punto, por lo menos tenemos una misba que nos hace parar en eso, ¿no? ¿Cuál es? El Shabbat. Parte de la experiencia del Shabbat es que millones de teléfonos móviles se desactivarán, ¿está bien? O se desactivan normalmente desde el viernes a la tarde. Millones de judíos descubren o redescubren que cuando entramos en el modo de Shabbat adquirimos ese poder de la desconexión. Probablemente el poder más importante que uno puede poseer en nuestros días, porque en nuestros días es muy difícil tener ese poder. Uno dice, no, no puedo. ¿Qué? Si va a decir una persona alejada o que no está cumpliendo, dice, Shabbat, oh, sí, la importancia. Pero hay que, sin celular, ah, no, no, celular déjame. No, sin celular, no, no hay celular en Shabbat. Es un poder, viene de dominio, ¿no? Dominio sobre sí mismo. Probablemente el poder más importante que uno puede poseer en nuestros días. En Shabbat nadie espera que le lleguen miles de fotos de las hermosas cenas de Shabbat, que ese viernes a la noche se celebra en los hogares judíos alrededor del mundo. ¿Es verdad? Una persona observante que cumple el Shabbat, ya está, está el Shabbat, está desconectado. Ustedes esperan, ¿cuándo me mandan? No, cada uno viviendo su Shabbat. No, perfecto. Los aromas del Shabbat, las imágenes de millones de familias en todo el mundo con sus invitados alrededor de la mesa de Shabbat, los sentimientos de felicidad de saber que el pueblo de Israel está observando un Shabbat en conjunto. Todas estas imágenes estarán muy por encima del poder de un simple video de YouTube. O sea, el solo saber que todo Israel y todos estamos cumpliendo el Shabbat bien, eso vale millón de millón de veces más, que aunque me manden la imagen y quiero ver lo que estás diciendo, no, ya estás, lo estás viviendo. Lo estás viviendo en carne propia, no tenés que vivir del otro, de la fotito. Estas memorias son inmortalizadas por nuestros corazones y son atesoradas por nuestro Creador como un gran mérito, como se dice en Ibrit, un gran Sejut para nuestra generación. Entonces, todos los viernes, antes de la puesta del sol, dile adiós a tu teléfono celular, enciende las velas, captura con los 99, 94.5 megapíxeles de tus ojos cada imagen de lo que promete ser uno de los Shabbatot que siempre, de todos los Shabbatot que siempre vivimos. El Raba aquí estaba haciendo un artículo a ese, el proyecto Shabbat, Shabbat proyecto, donde todo, a mí se habían puesto, de que todo, la mayoría de los yudín cubren el Shabbat. Por eso dijo que eran de los Shabbatot más memorables de la historia judía moderna. Pero yo quito traerlo hoy en día para, no tiene que ser uno, tiene que ser todos. Todos los Shabbatot tienen que ser así, ¿no? Todos los Shabbatot, ese es el sentido de esta misma, grandiosa, que es el Shabbat, para desconectarme de lo material, ahora me voy a dedicar a lo espiritual, ahora tengo más tiempo para mi familia, creo que lo estamos viendo hoy en día con esto del coronavirus, que también estamos desconectados de todo, no tan desconectados de todo, porque no hay señal, porque están todos con internet, así que no tan desconectados, pero desconectados que no podemos salir de casa, que estamos en cuarentena, eso sí, pero también hay que desconectarse del celular. Y hace muy bien, hace muy bien, cuando uno está todo el tiempo, todo el tiempo, llega Shabbat, relax, relax, obvio, nosotros lo utilizamos para bien, ahora que estamos, ahora estoy utilizando la tecnología para bien, ahora estamos haciendo la clase, gracias, estoy en el patio, me puse el celular, y estoy dando la clase, y estoy llegando a mucha gente de todo el mundo, y qué mejor, eso es utilizar bien la tecnología, estudiar, enseñar Torah. Bueno, espero que les haya gustado, si tenemos otra clasecita, ahora se las mando, vamos a ver si podemos hacer otra clase, ahora les mando el link, está bien, quédense ahí, y si lo quieren, estudiamos.